Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mick Schumacher porque Mick Schumacher espera una oportunidad con Scuderia Ferrari para demostrarles a ellos su talento y bueno, como sabemos el actual piloto oficial del equipo Haas agradecería la oportunidad de hacer una aparición en Scuderia Ferrari en modo de prueba o en un test interno para demostrar de lo que es capaz y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mick Schumacher está disputando su segunda temporada dentro de la Fórmula 1 con el equipo Haas en el año 2021 para ser el rookie de la categoría no lo hizo para nada mal y bueno, ya en 2022 su comienzo fue inestable con dos fuertes accidentes que rompieron a su coche en dosis, bueno, su primer punto no en la Fórmula 1 llegó hasta ahora cierto que es que el Haas del 2021 no poseía mínima opción de sumar y bueno en Silverstone, en el reciente Gran Premio Silverstone se anotó sus primeros puntos por primera vez con una octava plaza seguido de un sexto lugar que es la mejor de su trayectoria en el reciente Gran Premio de Austria y ahora el hijo del legendario Michael Schumacher quiere una oportunidad con Scuderia Ferrari en modo de prueba o un test para demostrarles que estas competencias no fueron fruto de la casualidad y que tiene talento para llegar algún día a vestirse rojo de forma oficial bueno, el piloto alemán como miembro de la Academia de Pilotos del equipo misilado Maranello tiene contrato con Scuderia Ferrari, toda su competencia en Fórmula lo ha hecho con ello vestido de Prima Racing entonces en el caso de que Charles Leclerc o Carlos Sainz Jr. los actuales pilotos oficiales de Scuderia Ferrari no pudieran correr, Mick podría ponerse los mandos del coche F175 ya que también fue probador y es lo que cree el campeón de las categorías Fórmula 2 y Fórmula 3 bueno, si, 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 nuestros coches no son exactamente iguales pero tienen similitudes y he crecido con Ferrari 2019 así que creo que estoy familiarizado con todos los procedimientos estaría feliz de mostrar lo que tengo en mí bueno, eso explicó al medio RacingNews365.com acerca de sus actuaciones antes del Gran Premio Hungría Schumacher estaba satisfecho y bueno, con esto concluyo estoy satisfecho en este momento pero al mismo tiempo siento que no hay tiempo para sentarse tienes que seguir buscando ese poco rendimiento extra bueno, Mick Schumacher parece destinado a terminar algún día vestido con el overol rojo por talento y por apellido seguir la saga de la familia Schumacher en Scuderia Ferrari donde su padre es la mayor leyenda entre los antiguos y actuales miembros del equipo italiano pero aún necesita concentrarse en el equipo Haas ahora que la puerta del equipo Aston Martin se cerró parece haber muy pocas opciones fuera del equipo Haas de cara a la temporada siguiente nueva competencia para mostrar que es el piloto del futuro para Scuderia Ferrari bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao